Pues el SPAR Gran Canaria juega esta noche a las 7 en el Gran Canaria Arena, un importante partido frente al Barcelona en una nueva jornada de la Liga Femenina Endesa de Baloncesto. El pasado lunes 1 de enero comenzaron a preparar ese partido que es clave, ya que ambos equipos se encuentran con problemas clasificatorios. El Barça tiene 4 victorias y el SPAR tiene 3. Con nosotros una de las jugadoras del SPAR Gran Canaria y futura abogada, Carla Ojeda, buenos días. Buenos días. Bueno, te tengo que preguntar antes que nada por la presencia de Aston Durk, que yo creo que es para todas ustedes un lujo tenerla otra vez en el SPAR Gran Canaria. Pues sí, ya lo has dicho tú, es un lujo tener a una jugadora de tanto nivel que ha crecido en el club, que yo recuerdo ser pequeñita y verla ahí entrenando y decir, ojalá llegara a ser como hoy y mira, ahora compañera de equipo. Bueno, ¿qué significa para jugadoras canteranas como tú la presencia de estas jugadoras después de tanto tiempo? Ha triunfado en Estados Unidos, fue un emblema en el SPAR Gran Canaria, ahora en septiembre dio a luz. Y ella ha querido estar con su gente, con su familia, con su equipo en Gran Canaria, además ayudando mucho a este conjunto que lo necesita. Pues sí, ella siempre lo ha dicho, que el SPAR es su familia, la ayuda a crecer como jugadora, como persona y para todas las canteranas yo creo que es una referencia desde las pequeñitas hasta ahora nosotras en el primer equipo, que haz tu huelva, pues significa que mira, las pequeñitas pueden llegar hasta ahí y es como un punto de referencia para todas. No va a estar ante el Barcelona esta tarde, esta noche prácticamente ya en el Gran Canaria Arena, sería ideal que estuviera, porque se juega mucho como decíamos al principio, Carla. A ver, acaba de dar a luz, está recuperándose, entonces ella siempre está aunque sea anímicamente y ya con eso nos ayuda mucho al equipo. ¿Y cómo ves ese partido ante el Barcelona? ¿Es como se espera dramático antes de empezar? Pues el equipo está con mucha cana, sabemos en lo que nos estamos jugando, estamos confiadas, hemos trabajado todas las navidades y ahora empezamos otra vez el 1 de enero y sabemos lo que tenemos que hacer para llevarnos la victoria. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues mira, estar juntas, defender, que el público nos ayude, todo, estar juntas, ser un equipo. ¿Es este el momento de dar el gran salto en la clasificación, ganando al Barcelona esta noche y afrontando los siguientes partidos ya con esos refuerzos como el Aston Dour o como el de la jugadora Ivana Ulleric que debutó en la última jornada? Sí, yo creo que sacando este partido el equipo va a ir para arriba y no tengo duda de que será un cambio para todas. ¿Cómo está el equipo a nivel conjunto, a nivel compañerismo? ¿Se están unidas, como decías al principio, para sacar adelante la nave? ¿Están, como decíamos, en el puesto decimoquinto, decimocuarto del Barcelona y por debajo está otro equipo que es colista? O sea, está dura la cosa, pero ¿tienes optimismo para sacarlo adelante? Sabemos que estamos en una situación crítica, que tenemos que ganar, pero bueno, el equipo trabaja junto, estamos comprometidas con el equipo y sabemos que para sacar los partidos tenemos que estar juntas. ¿Y cómo ves a Ivana Ullevic, que como dijo, jugó ya en Madrid y ahora le toca hacerlo seguramente esta noche ante el Barcelona? La veo muy bien, acaba de llegar aquí, como quien dice, a la isla, entonces está adaptándose al juego, pero está con muchas ganas, la está haciendo muy bien y no tengo dudas de que va a sacar su mejor lado contra el Barcelona. Y en tu caso, ¿cómo te ves tú dentro del equipo? Has adquirido más protagonismo, desde luego, desde que llegaste otra vez en 2022, eres una persona formada en la cantera del Esparra Gran Canaria, el Cuba, los 6 y las Canarias, estuviste en Tenerife, estabas estudiando Derecho, no sé si sigues todavía estudiando Derecho, pero lo cierto es que has vuelto al Esparra Gran Canaria para triunfar y consolidarte con esa primera plantilla. Pues sí, me fui a Tenerife, empecé con la carrera y tras dos años decidí volver al equipo y sigo estudiando Derecho y compaginándolo con el baloncesto y con mucha cana de seguir ganándome los minutos en el equipo. ¿Y qué te gustaría hacer dentro de la carrera de Derecho, quizás especialidad deportiva? Sí, ¿por qué no? Todavía no tengo claro, porque me faltan muchas asignaturas por dar, pero siempre he dicho, me encantaría sacar mi lado deportivo fuera de la cancha y decir, dedicarme a algo que sea deportivo. Carla, te agradecemos la presencia en nuestro plató de Buenos Días Canarias, te deseamos lo mejor en toda la temporada y esta noche especialmente en ese partido, esa final, ante el Barcelona en la Gran Canaria Arena. Muchas gracias igualmente.